¿Qué dice señora? ¿Cómo le va señor? Ya estamos por empezar el día sábado 27 de enero y estuve ausente esta semaneta, pero estuvo lindísimo el encuentro con sacerdotes, dar una charlita, compartir, conversar, hace mucho bien, así que ahí estamos compartiendo. ¿Qué dice señora? ¿Cómo le va señor? Lo andaba extrañando, ¿eh? Boña, también andaba extrañando por ahí, espero que usted también. Ahí nos vamos preparando, saludamos a los enfermitos, saludamos a la gente que está enfermita, a los que están ahí luchándola un poquito más cada día, pedimos también por todas las personas que están enfermas, los que están solos, los que están angustiados, los que están tristes, todos los ponemos en las manos de Jesús. Pedimos por todas las personas alejadas de Dios, pedimos también incluso por las personas que no sienten a Jesús, como el Evangelio de hoy. Le pedimos también por todos aquellos que están en las cárceles, los que están internados, en terapias, en los sanatorios. También tengamos presente a todas las personas que están en otros países, que no pueden llegar a una iglesia o que no tienen misas en sus idiomas. Hoy me contaba una señora que está en Dubái, que no tiene misa, una vez al año nada más tiene misa, bueno, ahí, vamos, fuerza, póngale onda, doña, póngale onda, don. Porque, bueno, usted vio que también nos acompaña gente que es de otro lugar. También tengamos presente a todas las personas que nos acompañan desde los asilos de ancianos, por aquellos que se han tomado vacaciones y no tienen misa en donde están. Así que también este es el momento de oración y de la oportunidad que nos da Dios. Nos cuidamos también por el encuentro que voy a tener ahí con la gente de Guatemala, este 6 y 7 en el Teatro Lux. También con el encuentro vamos a estar con la gente del Salvador, el 10 de febrero, también allí. Después el 17 con toda la gente de Weston, así que toda la gente de Estados Unidos que nos ven, nos vemos en Weston, así nos encontramos y compartimos. Vamos a iniciar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oficina. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz, nos entregó a su Madre, Santa María Virgen, como Madre nuestra. Por su intercesión, concédenos que tu Iglesia sea cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los reyes. Jeroboam pensó. Tal como se presentan las cosas, el rey no podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber reflexionado, el rey picó dos terneros de oro y dijo al pueblo, Basta ya de subir a Jerusalén, aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir y salir de Egipto. Luego pasó un ternero de Betel y el otro de Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes entre el común de la gente, que no eran hijos de Levi. Además, celebró una fiesta el día 15 del octavo mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos, por haber, porque había elegido. Esta fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam, y provocó la destrucción y su exterminio en la faz de la tierra. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Perdón, me equivoqué. Ahí estamos. Vamos otra vez. Lectura del segundo libro de Samuel. El Señor envió al profeta Natán ante el rey David. Él se presentó y le dijo. Había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de huellas. El pobre no tenía nada. Fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico, y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, Por la vida del Señor, el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Pagará cuatro veces el valor de las ovejas por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, Este hombre eres tú. Así habla el Señor, el Dios de Israel. La espada nunca más se apartará de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado por esposa a la mujer de Urias, el hitita. Así habla el Señor. Yo haré surgir de tu misma casa la desgracia contra ti. Así, arrebataré a tus mujeres ante tus propios ojos y se la daré a otros, que se acostará con ella en pleno día, porque tú has obrado ocultamente, pero yo le haré delante de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán, He pecado contra el Señor. Natán le respondió, El Señor por su parte ha borrado tu pecado, no morirás. No obstante, porque con esto ha ultrajado gravemente al Señor, el niño que te ha nacido morirá sin remedio, y Natán se fue a su casa. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Dios mío, crea en mí, un corazón puro. Dios mío, crea en mí, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Dios mío, devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Libra en mí, líbrame de la muerte, Dios salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, crea en mi corazón puro. Aleluya, 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 Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, aleluya. Todo el que crea en Él tiene vida eterna, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, Él increpó el viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Y sí, Señor, Señora, hoy nos toca el Evangelio donde empieza a decir, crucemos a la otra orilla. Y sí, papá, salí de tu zona de confort, dejá de estar dando vueltas siempre en lo mismo. Y no tan solo me refiero a salir de la zona de confort, de que te relaciones con otra persona. Salí también de esto, amigo, salga de esto, amiga. No puede ser que todo el tiempo esté con el tuki, 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 tuki con lo mismo, y que le da vuelta y que le sigue dando vuelta. Ya está, ya pasó. Si el hombre le ha engañado, suéltelo, que se raje. Si la doña le ha engañado, suéltelo, que se raje. Si tiene el problema de que tu cuñada, que tu suegra, que tu nuera te mira mal, ya está. Pero no puede ser que pase el año y siga con el mismo problema y le siga dando lata con el tema de la cabeza. Ya está, Señor, Señora. De una vuelta, página. Y mire para otro lado, siga para adelante. Hay otra gente que lo necesita, hay otra gente que espera de usted, hay otra gente que también está a la expectativa. Ahí tiene que raje, tiene que hacer también eso. No puede girar siempre lo mismo. Es como que si yo estuviera todo el tiempo con la misma gente de la parroquia, con lo mismo de siempre. Y claro, la gente yo voy a quedar como el mejor, como el crack. Pero, o sea, son lo mismo de siempre. Tengo que ir a aquel que no me quiere, tengo que ir a aquel que no está de acuerdo con los curas, tengo que ir con aquel que no piensa lo mismo que yo, tengo que ir a buscar a aquel que también está con otra historia de su vida y a ese también lo tengo que encontrar, a ese también le tengo que caer, a esa persona también le tengo que llegar. Amigos, si yo sigo girando con lo mismo de siempre, termino infectado y doy vuelta en un estado de colonia propiamente mía. Y eso no puede ser la iglesia, eso no puede ser ni vos ni yo. Y ajeno a la iglesia, me estoy refiriendo en el camino de la vida, amigo. Conozca a otra gente, conozca a otro caminar, escuche también al que no está de acuerdo con usted, escuche también a aquel que no tiene los mismos valores que usted. Escúchelo, porque de algo también va a poder sacar de ahí. Pero también aparece este segundo punto. Las olas entraban en la barba. Hay veces que los problemas entran en tu cabeza y en tu vida y te empiezan a hundir, a hundir, a hundir. Dejá, aprende a confiar un poco también en Dios. Te entiendo, hay veces que parece que Diosito no te escucha, hay veces que parece que Diosito está dormido, como parece el Evangelio de hoy. Y yo te entiendo, porque a mí también me pasa. Hay veces que yo también me siento en el mundo de la nada. Y también me pasa que tengo ganas de soltar todo. Y ahí viene, aprender a confiar y soltar. Yo te contaba recién aquí en los Reels y propiamente en los videítos, te decía de la cacería de un mono. ¿Cómo se casan los monos en África? Es muy fácil. Se hace un cuadradito, se hace un cuadradito ahí, se pone una naranja adentro, se lo tapa y se le hace un agujero chiquito para que el mono meta la mano. Cuando el mono mete la mano, tiene que ensanchar para sacarla la naranja y no puede, por supuesto. Entonces, lo primero que hace el mono, ¿sabes qué? Lo primero. Vamos, lo primero, primero. ¿Sabes lo que es? El deseo. El deseo por saciarte. La pregunta sería, para saciarte tu angustia, para saciar tu enfermedad, para saciar tu hambre, ¿estás dispuesto a todo? ¿Vale la pena saciarte con algo que puede esclavizarte? Me va entendiendo, ¿no? Me va siguiendo. Pero, ¿estás buscando saciar tu vida con algo que te puede terminar esclavizando? Llamale pornografía, llamale mentira, llamale doble vida, llamale... ¿Qué sé yo? No sé. Bebida, alcohol, droga, sexo. ¿Estás dispuesto a sanciar tu angustia y tu hambre con algo que te puede esclavizar? Porque el mono lo busca, ¿eh? Lo busca porque necesita saciarse. Pero no se da cuenta del precio que tiene que pagar con tal de saciarse. Voy a un segundo punto. Cuando mete la mano en la trampa, lo quiere todo. No está dispuesto a romperlo. No está dispuesto a hundirlo y tratar de sacarlo roto. No, no. Lo quiere todo enterito. Y en la vida, amigo, hay que hacer sacrificio, ¿eh? Hay veces que hay que cortar un poquito algunas cosas. ¿Y le sabe lo otro? El mono, cuando se da cuenta que está atrapado porque vienen a buscarlo para esclavizarlo, grita. Primero, en tercer punto de este, siempre gente, cuando vos estás vulnerable, siempre aparece gente mala. Sí, te lo digo así. Gente mala. Que quiere aprovecharse de vos. Que quiere usarte. Y hasta incluso se aprovecha de tus sentimientos porque estás débil. Y te abusa. Y te bardea. Y sí, por eso tenés que tener cuidado a las personas que se te acercan en tus momentos de vulnerabilidad. Ojo, fíjese bien. No le abra el corazón al primero que le aparezca. No voy a hacer que se le aparezca a alguien que lo quiera esclavizar. Y cuarto, el mono nunca se da cuenta que soltando la naranja puede escapar. La misma naranja lo termina esclavizando porque no se animó a soltar. Hay veces que tenés que soltar a ciertas personas o cosas que después te terminan esclavizando. Fíjate, yo creo que hay cosas que tenés que mirarla, tenés que hacer un corte, tendrás que fijarte, tendrás que soltar porque te puede terminar esclavizando. Y no hay nada peor que pierdas tu libertad por una naranja, por un simple placer. Vamos a pedirle a Jesús que te ayude a vos y a mí, porque hay veces que parece que Dios está dormido. Lo tenemos que hacer escuchar, porque no podemos terminar hundiendo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad de aquel que se ha alignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta nuestros dones, Señor, y conviértelos en sacramento de salvación para que nos enciendan el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, y glorificarte como es debido en esta celebración de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con un corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y a dar a luz a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, aceptando junto a la cruz el testamento del amor divino, adoptó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, unida a los apóstoles en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos y se convirtió en modelo de la Iglesia orante. Elevada a la gloria de los cielos, acompaña a la Iglesia peregrina con amor maternal. Con bondad protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que llegue el día glorioso del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Adán hizo en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tu queridas y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con usted. En nuestros hogares damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y meúna a ti. No permitas que me separe de ti. Divino, salvado. Al Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. El don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salve. Sangre de Cristo, embriado. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confort. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escorpo. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, salve y mándame ir a ti, para que con tus santos te alarme. Por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la paz. Te pedimos humildemente que en tu iglesia, por la intervención materna de la Virgen María, ilumine las naciones con el anuncio del Evangelio y colme al mundo entero con la efusión del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos encomendamos a la vida. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos acelerado la misa, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. No se olvide, mamá, antula, estamos ahí con todo el proceso. Cómprese el devocionario de Editorial Santa María y que ya lo escribí yo al librito. Cómprelo que le va a gustar, se va a enterar de muchas cosas. Segundo, también tiene el devocionario de San José. Tercero, tiene el año con María, puede buscarlo también en las librerías Ágape. Si tiene también comprarse un año con Jesús, también lo tiene en la librería Ágape. Y que Dios lo bendiga y hasta el cielo no paramos. Cuídense. Nos vemos, gente de Houston, gente de Weston, gente de Salvador y gente de Guatemala. Chapines, chileros, chispudo. Chau. Chau. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti, gimiendo el alma, se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti, gimiendo el alma, se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Gracias.